muy buenas chavales bienvenido bienvenido de nuevo al canal bienvenido de nuevo a Fishing en el vídeo de hoy les voy a enseñaros cómo se pilla al monstruo del lago webmuse vale entonces bueno lo que en principio es que tuve problemas al grabar lo que es el vídeo del monstruo a la hora de pillarlo se grabó mal no se tuvieron unos problemas técnicos con el OBS y se grabó con lag se grabó mal entonces pero bueno lo que sí luego después al día siguiente intenté lo que es pillarlo de nuevo pero no se podía había unos problemas tenía problemas porque uno de la misión uno de los puntos que te pone es que algo de que tiene que alinearse las estrellas con la luna y cosas de esas raras no y no se daba el tiempo no se daba y según tú hablando por ahí con otros pescadores pues solamente se puede coger una vez ese monstruo no sé si será cierto o no entonces pues así todo voy a mostraros todos los detalles del vídeo lo que grabé que grabé el día siguiente que fue ayer bien con los detalles de cómo sí se tiene que capturar el monstruo y dónde se tiene que capturarlo y luego después al final pues puedo pondré y ver si puedo poner un trocito de cuando pidió al monstruo aunque se vea mal se vea con las cosas se vea mal pero por lo menos que se vea si se vea algo no perdonarme disculparme pues no fueron los problemas técnicos y no puedo mostrar ese momento exacto cuando lo pille bien no pero a ver si por lo menos más o menos se puede ver aunque se vea mal pero que se vea no así que quiero pedir disculpas por eso y lo que sí pues a continuación ya te digo voy a poner lo que grabé el día de ayer por lo menos lo que importa son los detalles la configuración que hay que que hay que poner y donde se coge el monstruo bueno pues nada adelante a continuación os pongo todo lo que he dicho vale venga hasta ahora bueno vamos a aplicar desde principio a ver la misión primero lo que lo que se voy a misiones lo que os va a dar una misión es de coger cinco conchas vale entonces vosotros aquí en este lado de acá mira vamos a ir para allá mira vamos a a ver vamos a sacar esta caña ahí hay un copi pescando eh basta tío mira yo por ejemplo venía aquí a este lado aquí mira yo tengo ahí vosotros tiráis tiráis por ahí más o menos por el lado del tronco por ahí a este ahí tengo yo puesto una señal eso lo dejo de regalito si volvamos al mapa mira aquí tengo una señal aquí se os puede salir lo que es el salmón de trofeo vale por si venís a algún concurso o queréis cogerlo esto pues bueno da buen dinerito un salmón de trofeo ya hay en el vídeo en el vídeo anterior pues he enseñado donde los diferentes puntos eh donde pesca la luz la trucha de lago única eh los peces únicos no este es el otro el otro el otro puesto de donde estamos en estábamos en el muelle luego aquí el spake este de único y aquí en la orilla de enfrente eh sale el coregono del lago único vale entonces aquí os dejo eso lo dejo de regalito bien pues entonces vosotros vais tirando por aquí eh y vais tirando y vais cogiendo la ahí suelen salir las conchas luego después también eh si coges la canela el kayak y lo alquiláis aquí enfrente también tiráis para acá y eso también sale las conchas mucho bueno tenéis que coger cinco conchas ahí tenéis que tener sitio la mochila para poder guardarla vale porque con esas cinco conchas luego ya después nos dan lo que es el el cebo este el cáscara de vudú para activar la misión del monstruo vale bien entonces este monstruo se pesca con la caña de corcho de boya yo tengo esta tengo que cambiarla si la cambio de seis kilos le he puesto el mejor carrete que tengo así sin sin inercia el mejor carrete sin inercia que tengo pues lo tengo puesto aquí luego después le tengo puesto el hilo el sedal un sedal de seis kilos también correspondiente a la caña claro no puedes pasarte un corcho luego un puntero de cinco y medio porque el que el de seis no hay o por lo menos yo lo he encontrado luego un anzuelo de menos cuatro y el cebo cuando coges las cinco conchas te dan este cebo bueno te dan quince eh de estos así que lo pones y luego después importante profundidad uno cincuenta vale con una profundidad uno cincuenta esta es la configuración que tenéis que hacer eh dato importante y muy importante tener el según cuando veáis la misión yo es que la hice ayer pero la grabé y me salió se grabó mal macho sin que bien voy a intentar hacerla ahora espero que pueda salir que salga otra vez monstruo pueda coger por ejemplo en esmeralio otro sitio yo la hice la misión y lo pudo luego después posteriormente la grabé otro día y también pude cogerlo bueno importante cuando leí la misión pone no sé qué que se tienen que alinear la luna las estrellas y no sé qué de historia vale eso sí eso lo que se refiere es en el pronóstico del tiempo tiene que sea primera hora de la noche y cuando haya luna y estrella ok yo cuando lo cogí era cuando estaba el platanito o sea el cuarto de luna este no sé si es creciente o menguante o no sé qué historia y le ves aquí está este y estrella porque ayer estuve yo con la luna llena y estrella pero el nivel de picada era muy bajo estaba muy bajo y lo intenté unas cuantas veces y que va me picaban lotas y eso y no había manera de pillarlo así que digo bueno pues voy a esperar a un día que haya el cuarto de luna con las estrellas que es por ejemplo hoy estuemos a día 8 y hoy por la noche pues habrá cuarto de luna con estrella pues es el dato importante también vale queda claro igual que la configuración de la profundidad y todo el anzuelo y demás bien pues entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos vamos a adelantar a las 21 horas ahí adelantamos el tiempo y nos vamos a ir aquí al muelle porque está aquí en el muelle este vale aquí donde normalmente la gente suele cuando viene suele empezar aquí pues ahí en el muelle yo a veces se coge el pez se coge ahí ahí justo a la izquierda se coge que recomiendo haciendo hoy mira yo porque tengo una caña también de 6 kilos yo lo que hago es alquilar calla vale alquilo el calla porque porque igual que en el lago emerald aquí damos un poquito para adelante lo pones aquí sin anclar ah pues mira esto lo ve esto es lo que yo no entiendo porque me pone a mí que tengo una noche porque me pone a mí que tengo noche ahora mismo noche nublada cuando pone aquí que es que no lo entiendo porque me pone noche nublada si aquí pone el que hay noche no lo entiendo no lo entiendo me pone a la mismo noche nublada cuando aquí en el pronóstico pone que hay noche de luna de cuarto de luna con estrella no sé si a lo mejor a lo largo de la noche pues se pondrá se pondrá así porque pone aquí en días como este el mejor tiempo para ir de pesca comienza en las últimas horas de la madrugada últimas horas con una actividad máxima al mediodía vale al mediodía y últimas horas de la madrugada o sea por aquí sería o sea mediodía hasta los principios de la tarde y últimas horas de la madrugada o últimas horas de la madrugada yo entiendo que será por aquí que es cuando será cuando saldrá cuando saldrá esto bueno yo por si acaso es que claro ahora mismo sí es que así tenemos ahora mismo una temperatura de menos siete grados y aquí ponen menos nueve grados o sea que ahora mismo lo más seguro que habrá que adelantar adelantar lo que es el reloj a las dos o las tres de la mañana seguro es que es que claro me quedan a mí aquí y la calle sin ancla en para que arrastre es que me quedan siete me quedan siete es que no 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 ahora mismo lo vamos a intentar lo voy a intentar pero que va y cuando pica este dicho hay que dejar que juego un poquito con él no 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 es ahora lo hice en la misión y es que ahora tengo con la un porque no es que no hay a ver que ha picado nada me va a picar no lo tengo que liberar porque tengo ya lleno el cesto bueno chicos voy a cortar el vídeo vale es que es importante eso tenéis que mirar bueno esto viene bien por si os pasa a vosotros lo ves ahora tenemos está nublado pero no está la no está la noche de lunes estrella me supongo que a lo largo de la noche lo que te lo pone aquí en días hay que leer eh hay que leer chicos en días como este mejor el tiempo para ir de pesca comienza las últimas horas de la madrugada yo entiendo que las últimas de la madrugada pues serán las dos las tres las cuatro de la mañana porque ya a las cinco ya empieza otro día con una actividad máxima al mediodía como te lo pone aquí hasta el principio de la tarde que cuando ya empieza a bajar vale empieza a bajar y luego subo y vale pues entonces venga voy a cortar que el vídeo y porque ahora mismo no me así puedo si puedo si puedo si puedo bueno pues entonces vamos a lo ponemos entonces a ver lo ponemos a la a ver vamos a asegurarnos metamos la pata lo ponemos a las dos no de la mañana última hora de la madrugada serán las dos yo creo que sí o lo ponemos a la una no las dos las dos lo ponemos venga lo ponemos a las dos espera un momento vamos a a ver vamos a echarnos un poquito para atrás que nos peguemos un poquito más al muelle a ver que yo vea donde estoy si estamos pegados al muelle vale uy que mareo ahí un poquito ahí no mucho venga pues vamos a adelantarlo a las dos de la mañana ahí a las dos de la mañana a ver ahora tampoco tenemos no lo entiendo es que esto no lo entiendo a lo mejor es un poco más tarde y es que estamos en el día 8 día 8 aquí claramente día 8 pone tiene que haber luna y estrella pero y aquí me lo pone y no pone últimas horas de la madrugada las últimas horas de la madrugada pues aquí tenéis noche aquí es luna llena con estrella pero está muy baja lo ve aquí tenemos otra vez igual pues nada no voy a lanzar el nada voy a esperar voy a hacer voy a cortar el vídeo voy a esperar que a ver si él a las tres de la mañana o a las cuatro es cuando sale la luna y las estrellas vale bueno pues corto el vídeo y ahora después y eso a ver si es posible que salga como yo quiero venga hasta ahora chicos bueno chicos pues no sé según está hablando aquí con algunos en el tema del monstruo este me parece que solamente se puede coger coger por un una y cada vamos a ver si lo digo una única vez no se puede coger más por segunda vez según dice esta gente no lo sé yo volveré a intentarlo otro día a ver el tema ya está que no me sale el tiempo no me sale el tema de la luna y estrella como he explicado antes pero bueno voy a subir tal cual el vídeo por lo menos para que veáis la configuración lo que es de la profundidad anzuelos lo que tenéis que hacer es primero la misión de las conchas coger poner el lo que es el cebo el vudú y el sitio donde se pilla vale y mejor con canoa sin anclar sobre todo si tenéis una caña de poco de pocos kilos como yo y el sitio aquí en el muelle o bien donde al principio del calla o por ejemplo aquí tiráis un poquito ahí vale vosotros cogéis y tiráis ahí con el vudú vale tiráis ahí más o menos y ahí y ahí sale pero tiene que haber pronóstico del tiempo tiene que haber luna y estrella pero no me sale no me sale yo miro el mapa y el pronóstico del tiempo pone que va a haber luna y estrella sobre todo si hay cuarto de luna eh es mejor todavía con luna llena no sé creo que también saldrá pero con cuarto de luna y estrella pues sale más no bueno lo voy a recoger porque me quedan seis esto es ahí eh hay que lanzarlo ahí os ponéis aquí con la canoa o si no te ponéis ahí a la izquierda conforme sale lo ponéis tenéis aquí toda la configuración y el sitio ahora tenéis que ver eso eh sobre todo importante importante aparte de la profundidad y eso tenéis que ver lo ve yo que estoy en el día ocho en el día ocho me pone aquí el pronóstico del tiempo que va a haber cuarto de luna y estrella y no me sale tengo el día nublado he leído aquí a ver si porque decía aquí última hora de la madrugada digo a ver si a lo largo de la noche se cambia pero lo he puesto a las veintiuna lo he puesto a las once lo he puesto a las dos de la mañana a las tres está esperando hasta ya hasta ahora y no sale no se cambia el tiempo digo a ver si luego después más tarde se cambia el tiempo y se quita de nublado a cuarto de luna y estrella pero no así que chicos eh por lo menos tenéis los datos lo tenéis no en lo que es el tiempo y sobre todo la configuración un metro cincuenta y todo aquí si alguien se entiende el porqué o no o estoy haciendo algo mal y me lo puede decir que lo deje en la caja por favor déjelo en la en la caja de comentarios vale así que nada chicos pues hasta aquí el vídeo este y ahora nos iremos el siguiente lo más seguro que sea el lago el lago falcon eh a ver vamos a quitarlo de aquí que no molestemos nos iremos al lago falcon y allí a ver si pues llenaré unos cuantos cestos haré dineritos y tengo que hacer algunas misiones y a ver si cogemos el monstruo de allí y a ver si esta vez lo puedo grabar bien vale venga pues un saludo y no olvidéis pasarlo bien eh venga chicos hasta el siguiente vídeo hasta aquí justo aquí hace falta mucho un poquito para adelante y aquí vale eh vale quieto quieto ahí dejo la canoa libre sin anclar y ahora cogemos y tiramos eh y tiramos la bollita a ahí mismo hay que dejar que juegue vamos a quitar sedal o sea abrí carrete 1.50 y ya tenemos ahí el cebo hay que dejar que juegue mire 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 hay que dejar que juegue un poquito hay que dejar que juegue la hunde la hunde un poquito más venga eh no todavía no todavía no venga venga ahora ahora a ver a ver si ahora si dejadnos que dejemos que nos arrastre dejemos que nos arrastre que nos lleve que nos lleve porque si no es que tengo una caña de 6 kilos sabes apretamos un poquito que me rompe y que me rompe uff uff es este es este me va a costar tela eh porque uff 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 y aquí está facilito aquí está lo tenemos aquí 18 kilos 300 ha sido es la cuestión si venís si venís con una caña sobrada vale pues no hace falta tampoco de hacer muelle pero con una caña por ejemplo 6 kilos si yo le fíjate como tengo el carrete de abierto eh a la mitad y si le metía si le metía de una si le metía a ver vamos a hacernos la fotito y ahora seguimos aquí charlando a ver como era ángulo de visión vamos a esconder a mover los detalles estos aquí mismo a un lado eh ocultamos cual era para ocultar ahora no me acuerdo ángulo de visión a ver aquí si ahí lo tenemos vale el pez bedú y era cual era F12 ya tenemos ahí la foto ok bueno el caso que os decía eso vale chicos la habéis seguido todos los pasos ¿no? y si tenéis una canoa mejor porque si tenéis una caña como yo de 6 kilos dejáis la canoa sin anclar y que os arrastre y una vez que os arrastre fíjate he apretado el carrete bueno tenemos 15 15 15 cebo ¿no? la verdad que está bastante no tenemos una oportunidad entonces lo suyo es dejar la canoa desanclada y que te arrastre y luego ya enseguida en cuanto a eso lo sacas rápido si hubiera pescado hacer muelle o con la o con la canoa anclada pues hubiera como como